Mi nombre es Kelly Nayeli Zambrano del Valle, soy de Prieta Manava y vengo a ofrecerles el exquisito sabor y tradición manavita. ¿Cómo empezó este sueño? Cuéntanos cómo fue ese cimiento para que hoy Prieta Manava llegue a Santo Domingo, que sería la otra pregunta. Claro que sí, el sueño empieza cuando yo era una estudiante en Guayaquil, estaba trabajando y estudiando y mis compañeros de la universidad y del trabajo prueban los bolones, normalmente el típico carmense manava o que se va a estudiar de un lugar a otro lugar siempre va llevando su plátano, su quesito y chicharrón, entonces ahí es cuando yo empiezo a cocinar, a preparar mis bolones, luego empiezo a venderlos en el bar de mi facultad y era un consumo de 5 diarios, esos 5 se volvieron 40 hubo un pedido de una compañera en un trabajo que me dijo Kelly quiero 150 bolones para un break y yo wow, me quedé, en ese momento le pido mamá rescátame, necesito que me ayudes mandándome plátano, queso, chicharrón y demás y ven porque no puedo sola y ella fue como dos ocasiones o tres tuvimos que hacer pedidos así de grandes allá bueno, empecé trabajando en un local bajo pedidos a domicilio, con las redes y ahí es donde sale y nace el nombre también de Prieta Manava por la parte del sal Prieta, por mi color de piel que soy una Prieta y soy manavita bueno, ahí te fue tan bien en el Carmen, que te motivó a arriesgarte venir a Santo Domingo claro que sí, en el Carmen ya llevamos 5 años y medio sucede que tuvimos una tragedia familiar la cual me hace volver a mi lugar donde crecí y ahí es donde me apalanco junto al parador Rey David, junto a mi mamá aprendo mucho de ella y ahí pues tenía ese sueño de querer extenderme de querer que este producto vaya a otros lugares de nuestro país y bueno, nuestros primeros clientes más cercanos son los de Santo Domingo los cuales siempre me solicitaban en alguna ocasión hace dos años me pidieron estar también me invitaron a estar en un local pero no me sentía lista, no me sentía preparada porque para llevar ese o dar ese paso atrás de eso hay que estandarizar recetas, crear manuales para que funcione otro local bien y tenga el mismo sabor que el original entonces eso es lo que estamos trabajando, hemos llevado a cabo junto con mi madre Francia del Valle y mi hermano Andrés Zambrano que es chef aquí como pueden observar es la hoja del plátano ya de la mata del plátano viene el hombre campesino y saca lo que es el racimo de verde el racimo de verde, quemas la tierra, lo tradicional aquí están las raíces, lo que es el maní un producto que lo utilizamos bastante en nuestros platos más que todo en la tonga manavita de ahí de la sal prieta también es que nace el nombre de prieta se enlaza junto a la corona que es el rey David y del rey David que es mi querida madre nace prieta manava que soy yo ahora cuando regreso al Carmen me apalanco de rey David para poder hacer más, para poder dar a conocer lo tradicional y sacar pues la tonga manavita y todos los platos que son a base de plátano para poder dar a ustedes mis queridos clientes y oyentes ¡Gracias!